El capital ya no solo es financiero, cuando se habla de capital, se habla de capital intelectual, capital social, capital relacional, capital de innovación y actualmente con las megatendencias que estamos viendo que cambiaron el modelo de negocio de las empresas todos estos capitales son importantes y podrían responder a un 80% del valor de las compañías por lo tanto es importante gestionarlos, medirlos y por tanto como son importantes para la compañía, darlos a conocer y eso es un poco el enfoque del reporting integrado o sea la reflexión de ampliar lo que es el capital financiero responde un poco a lo que puede interesarle a los inversores o al mundo del capital financiero que decide invertir en compañías o prestar dinero y responde a la necesidad de entender cómo crea valor esa compañía ahora y cómo crea valor en el futuro y qué modelo de negocio tiene para responder a los riesgos o a los retos del entorno entonces si una compañía es capaz de gestionar eso y explicarlo bien, explicar cómo ve el entorno cómo ve el contexto en el que está su compañía, qué estrategia tiene y qué modelo de negocio qué incorpora todos estos capitales tiene, cuáles son los resultados pero no sólo financieros sino también resultados para el resto de capitales y eso es capaz de contarlo, explicarlo y medirlo pues esa compañía tiene muchas más garantías de convencer a un inversor, de convencer al mundo del capital de que realmente es una empresa sólida ahora y tiene un modelo de negocio sólido para el futuro y por eso hablamos de reporting integrado que realmente lo que significa es un pensamiento integrado incorporando aspectos financieros y no financieros de hecho cada compañía debería poner sus propias medidas, existen medidas muy claras financieras entonces las medidas no financieras, cada compañía dependiendo de su estrategia debería tener unos indicadores unas varas de medida que pueden ser comunes a otras empresas pero tienen que ser propias de su empresa de su estrategia y eso es básico, o sea que sea capaz de ponerlas, de identificarlas, de medirlas y de dar cuenta de ellas, cuáles son mis indicadores, incluso de remunerar a sus directivos y a su consejo por esas varas de medida y que sea capaz de decir mi estrategia es esta y mis medidas en entorno financiero pero en temas de recursos humanos, en temas medioambientales, en temas de capital relacional, en objetivos de innovación si eso son importantes que sea capaz de medirlos, de definir unos indicadores y de reportarlos incluso nosotros estamos hablando desde el PwC de que todos estos factores que no son financieros deben monetizarse, o sea deben ser medidos y empieza a haber modelos para medir estos capitales medirlos en la empresa y en la cadena de valor de esa empresa y sobre todo monetizarlos y por lo tanto ser capaz de hablar de capital financiero y de capital no financiero pero en términos monetarios y en ese caso la compañía sí tiene un mismo criterio para tomar decisiones y esa compañía que es capaz de tener esa información pues está mucho más preparada para abordar decisiones estratégicas de futuro que la pueden hacer mucho más atractiva para un potencial inversor Ha sido muy interesante, muy gratificante debatir con gente que conoce muy bien los aspectos no financieros cuál es la integración de estos aspectos en la empresa, cuál es su valor, por qué son importantes para la empresa para qué grupos de interés son importantes y escuchar el debate con gente que es crítica por naturaleza pero que tiene conocimiento pues es muy interesante porque ellos van a ser los futuros profesionales de la empresa y es bueno que conozcan qué se está debatiendo en este momento, qué es importante, qué paradigmas están cambiando qué modelos se utilizan, con qué medidas, con qué baremos se van a ir a las empresas y qué es lo que se está moviendo en las empresas líderes yo creo que ha sido un debate muy interesante y para mí muy reconfortante os agradezco la invitación y además os animo a seguirla ¡Gracias! ¡Gracias!